No, la verdad que un poquito de tristeza, de dolor, porque creo que fuimos hoy muy perjudicados con el tema del VAR, pero bueno, no se puede llorar, ojalá que se tomen las medidas necesarias porque cuando nosotros cometemos un error y somos expulsados, también tenemos una fecha que cumplir y demás, ojalá que el VAR hoy, que tuvo un error muy pero muy grande, en no cobrar esa mano y después salió la contra y hicieron el gol, fuimos totalmente perjudicados. ¿Crees que si la jugada habría sido al revés, se hubiera tomado esa decisión? No lo sé que hubiera pasado, pero se vio, claro, y si se analiza, y si se ve, y si se toma el tiempo necesario que hace el VAR para ver la jugada detenidamente, creo que hay una mano, entonces si hay una mano en el área penal, que la pelota salía rumbo hacia un jugador nuestro que estaba en el rebote, creo que se tenía que cobrar la falta dentro del área, entonces no hay otra cosa que ver, pero como te digo, nosotros nos confundimos, pegamos la patada, nos sacan roja y tenemos que ser perjudicados, ojalá que a ellos también les pase lo mismo. ¿Hoy Santiago sientes que no tenemos el peso de vigencia para afrontar esto? Pómalo, como quieras, o decir lo que quieras, peso, no sé cuál es la palabra, pero se vio claramente reflejado, todos lo vimos, ustedes creo que de afuera también lo han visto y no hay palabras para decir que, o no hay que llorar, pero hay que ser claros, ser justos y analizar, Manu, la pelota iba hacia afuera, asuntaba a un jugador nuestro, era penal, se revisaba, se volvió atrás y se cobra el penal, no hay otra forma de verla, pero bueno, a pensar, a mejorar, el camino sigue, podemos entrar en Sudamericana, así que a meterle. ¿Y el tema de la manera ya eliminado de la Copa Libertadores, Santiago? Obviamente que es fea, porque todos vinimos acá a dar el paso internacional, que era primero ganar un partido y después ser competitivo, teníamos también que ser realistas contra quien competíamos, que eran dos equipos brasileros que son, como le dije recién a tu compañero, son el 2 y el 3 en Brasil, teníamos que ser realistas contra quien estamos midiéndonos, pero bueno, era la ilusión de haber ganado en Paraguay, de haber sacado un punto contra Paranaense que nos dejaba con sensaciones de ganar, mejores sensaciones que fue el partido, pero bueno, hoy teníamos que ser justos perdedores y pensar en Sudamericana, que podemos ganar y mejorar. ¿Cuesta más de local que de visita, no? No, 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 no cuesta más de local que de visita, fueron partidos duros, parejos, pero creo que tenemos que mejorar, tomar esto como una enseñanza y no castigarnos. Gracias, Andy, gracias. Hasta luego. Vamos, Reina. Gracias. Gracias. Gracias.